Retumba, palma, zumba, suena en rampa Vamos camarada, démosle la samba, la forma Vengo con la MCM y todo lo demás me sobra Prendelo en la isla, si nos tocas te quemas zorra No y nunca fiarse ni de una piba, no, ni de vuestra sombra Razones no son, son hechos los que sobran Falsas palabras ni el viento se las lleva ahora Ya te digo, no te preocupes por mí, nadie llora Ya sé buscarme bien la vida, sí El secreto soy por mí, mañana por ti Lo mío es tuyo y lo tuyo pa' mí así de fácil Huele la madera, trata bien tu peña, sí ¿Tú a mí de qué crees que sí? Pues ven, siempre a fuego Sabes, le dan y riman por rimar Yo capto números como Rayman, oigo rap desde el Wallman Suelto letras como ovejas asesinas, soy el puto Candyman Con la MCM, esto es real, y distintos natos de calle original Y saquemos humo por la paz, esto es la crema Hincando diente en rama, partimos la pana Y es lo que hay, no hay más Crema, nene, crema Vale, vacilones, sí, somos de por vida Somos busca vida, no te comas mi comida Déjate de mierdas, te faltan historias, por eso lo que escriben no lo vives, te lo inventas Falsas, putas, marrones y moscas, todos enganchados a una mierda más que a otra Tú vas de pasota pero todo te importa No engañas a mis notas, no jodes a mis notas No retas a mis notas Tus notas como putas Escúchate esta mierda, cállate y punto pelota Tiro pa'lante, fumando a palanque Antes en parques, estilo jeques árabe Sonando como brillo, como sonido de llaves Ya ves, ya ves No me vendo pero si lo hiciese bueno Lo haría por mucha pasta, me tocaría los huevos Es como ver los billetes por el suelo No salen de las zapatillas nuevas No se muevas fumando crema Mi hombre Carlitos Quemando la goma Pa' toda esa gente en la calle moviendo tema Pa' apagar el techo Pa' llenar su negrada ¿Y qué esperas de mis historias? Yo no te voy a hablar de ser el number one al micro Yo te voy a hablar de hijos de puta en un estado crónico Yo, bro, así de fácil Me sobra talento Y si no lo muestro Es porque disfruto viendo como te la atatequí es tonto Que lo tuyo no es pa' tanto Te pensabas que ibas a llegar besando el santo Pero no Aquí las cosas se trabajan Unos lo consiguen Otros entre rejas Lápate la boca Los ojos, las orejas Y hasta el culo Si es que manos te quedan Y deja de hablar mierda, primo Que si vamos a buscarte No será pa' darte abrazos y besitos Tranquilito Que la cosa por aquí está más caliente que las papas Puto pipa Eres un trepa Solo te lo flipas Te borraría del mapa Deja de sniffar, grifas Vas de callejero y sabemos que te sobra cifra Que te sobra cifra Estoy en el estudio tocando vainas Mis panas liando marihuana No hay futuro, no hay lana Somos demasiado duros pa' esos mariconas Esto que es una broma Bajaos del escenario, anda Dais pena, vergüenza ajena Cuando viene uno de fuera Y se va rascándose la cabeza Pensando que puta mierda Pensando que sois gilipollas Porque nunca he escuchado chustas de gerna Fijo que le arde el culo Y nos pide un tema Me río en su cara Me quedo con mis panas Con mi jamba Me la suda su fama Lo haré a mi manera Muchos billetes me esperan Porque tengo un plan Que qué plan Hacerlo fácil, mira Pim, pam La fórmula de los noventa A lo Gutan A lo hijo puta del barrio Ya sabes loco A cara perro